Regresamos y como siempre en el radar destacando a la gente que hace empresa en nuestro país y genera empleos. El chef colombiano Harry Sasson tiene más de 20 años de experiencia en el mundo gastronómico. Muy joven y cuando sus compañeros de colegio se decidían por carreras universitarias, él ya tenía claro que su sueño era preparar exquisitas recetas de la más alta cocina. Y lo logró. Recientemente lanzó un nuevo restaurante en Bogotá con el que completa 5. En los que puede servir diariamente unos 3.000 platos. Arduo y apasionante trabajo al que Harry y su equipo pueden llegar a dedicar más de 15 horas diarias. Pues Darío Arismendi conversó con él sobre su decisión de vida, su trayectoria, sus recetas, sus secretos e ingredientes. Pero lo más importante, sobre su espíritu social. Darío Arismendi entra al radar. Harry Sasson es sin duda, si no el mejor, uno de los mejores restauradores y chefs que hay en Colombia. Recientemente inauguró en Bogotá un restaurante donde nos encontramos en este momento absolutamente espectacular. Es la conservación de una casa antigua con un patio moderno, luminoso, para 350 personas. Tienes 5 restaurantes en total en Bogotá. ¿Cuál de todos mejor? Harry, bienvenido. Gracias Darío. ¿Secreto del éxito? Yo creo que trabajo mucho, pero un poquito de suerte también. ¿El resultado es la satisfacción del público, por supuesto, el éxito y la acogida y 6 cirugías? 6 cirugías de varices, piernas. ¿Y a pesar de eso sigue al frente del fogón? ¿Está en esta actividad desde hace más de 20 años? Más de 20 años. Yo comencé a los 18 años, tengo 41 años. Mi pasión es estar detrás de la estufa. Se me olvida todo, no tengo problemas. Es la mejor terapia, es el mejor psiquiatra, es el mejor psicólogo, es la mejor... es un modo de vida. Pero no me voy a decir, Harry, que también en su casa usted cocina y los fines de semana igual. Claro que sí. No. Sí, me gusta, me gusta y me gusta la manera de darle de comer a la gente, es dar un poquito de cariño, un poquito de amor. ¿Es de los que inventa platos? ¿Experimenta? Sí, experimentamos, creamos. La cocina yo creo que está inventada. Cada uno a su manera va desanalizando una receta y la va interpretando a su gusto. Le va dando sus toques personales, los condimentos que más le gusta, el mejor aceite de olivas. Uno va mejorando esas recetas. Bueno, ¿esa pasión por la cocina le viene desde la infancia? Quizás de su mamá, de Diana. Mi madre, mi abuelita, grandes cocineras, tradiciones separaditas, donde la cocina y la comida, todo se celebra alrededor de la buena mesa. ¿Qué es una buena mesa? Yo pienso que lo más importante y lo que yo he evolucionado hoy en día es respetar los ingredientes. Quiero decir, si es un sancocho, tratar de hacerlo con la mejor pieza, que la carne esté fresca, los plátanos, los más bellos, el mejor cilantro. Tratar de siempre trabajar con lo más fresco y lo más rico que nos da la tierra. ¿Son más importantes los ingredientes que la sazón? Yo pienso que si usted comienza con un buen ingrediente, seguramente terminará con un buen producto. La sazón es muy importante. Decía una cocinera que hay maneras de agregar la sal a un plato. Hay gente que tira la sal. Lo digo a mis cocineros, cuando hacemos el almuerzo de los empleados, se nota la persona que le pone cariño a la comida. Y es a la manera como preparan los platos. A ver, con los ingredientes que tenemos en Colombia, en el caso del sancocho, por ejemplo, o de los fríjoles, o de la comida del Caribe colombiano, o la del Pacífico, ¿realmente podemos aspirar algún día a tener una comida colombiana maravillosa como es la comida árabe, por ejemplo? Yo pienso que sí. Yo pienso que la labor de los cocineros es mostrar esa cocina. ¿Por qué la cocina peruana o española está tan de moda de las francesas? Y es porque la gente se ha preocupado en mostrar esa comida al mundo. Nosotros tenemos un problema y es que la cocina nuestra es muy variada. Si comparas el Pacífico con el Atlántico, son dos cocinas distintas. Si vamos a los Santanderes, a Cundiboyacense, es muy, muy variada. Tenemos influencias indígenas, africanas de muchos distintos sitios, española. Entonces, tenemos que escoger qué cocina queremos mostrar. Hablamos de española y decimos paella, decimos tortilla, decimos fabada. Pero si hablamos de cocina colombiana, se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Entonces, tenemos que saber qué queremos mostrar. Muy buenos fríjoles, las arepas. ¿Cuántas arepas no tenemos aquí en Colombia? Las empanadas, los pasteles. Una pepitoria, pienso que no es muy aceptada para una persona extranjera. Pero tenemos que encontrar qué queremos darle a la gente. Usted le lleva desde pequeñito a su madre, cocinando, haciendo postres, haciendo galletas. ¿A usted también le fascina la comida dulce? Me gusta la cocina dulce. No me encanta la pastelería porque la pastelería es fórmulas exactas, como la panadería. Pero usted en cocina puede hacer un steak pimienta de diez distintas maneras. En mantequilla, en salsa negra, en crema de leche, con brandy, con jerez. Y ahí es donde entra el steak pimienta. Sigue siendo el steak pimienta al toque del cocinero. Para la gente que no ha tenido el placer y el gusto de estar en este restaurante, en Harry Salsón Nuevo. ¿Cuál es su especialidad, Harry? Bueno, en este sitio lo que estamos haciendo es recuperar los ingredientes y respetar esos ingredientes. Tenemos una parrilla de leña muy linda, donde las carnes quedan con un sabor muy agradable. Tenemos una robata japonesa, que es una parrilla de calor indirecto. Entonces, se calientan unas piedras y estas dan calor hacia la preparación. Y hemos traído una tradición de 17 años, que son los platos que teníamos en la zona T. El arroz frito, el merahumado, el pato con salsa de tamarindo. Son platos que no podíamos dejar olvidar. En Bogotá, fuera de sus restaurantes, ¿visita otros? Claro que sí, hay muy buenos restaurantes en Bogotá. Aquí se come muy bien, ¿no? Se come muy bien, hay grandes cocineros. ¿Y dos para destacar? Diría que la mar y podemos hablar de Pajares Salinas. El viejo Saturnino, que fue uno de sus ídolos. Saturnino es uno de mis ídolos, ¿no? Sin duda. Ahora, en Medellín. En Medellín podríamos hablar de ¿Qué habré para enamorarte? Hablemos del cielo, que está haciendo cosas muy interesantes. Mystic. También todos están innovando y trayendo cosas nuevas. En Cali. Me gusta comerme un pollo en su jugo, que hacen el pollo sudado ellos, muy, muy bueno. ¿Cartagena? Cartagena, Socorro, o el restaurante árabe que no ha cambiado hace 40 años. Barranquilla. Barranquilla, el State House. Bueno, Harry, como una persona que había viajado tanto, que había vivido en Canadá, su familia perso, que es una historia bastante larga, estudia en el Anglo, se hace bachiller. Y en el último año, a todo el mundo le pregunto, ¿Usted qué quiere ser? Yo quiero ser químico, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. Y se dice, cocinero. Y la gente se le reía. ¿Usted de verdad lo pensaba en ese momento? Claro que sí. Yo quería trabajar con mis manos. No quería hacer nada más. No es que no quisiera, no es que entrar a la cocina por mezcarte, sino era mi pasión. Una pasión, absolutamente. Exactamente. Yo quería ir a cocinar. Tuve el apoyo de mi padre y mi familia. Me dijeron, para ser feliz en la vida, hay que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, yo quería irme a Francia, fui a la cocina, me dijo, no, te vas para el Sena. Y se fue para el Sena. Y me fui para el Sena. Maravilloso el Sena. Sí, y es la madre de todos nosotros los cocineros. ¿Pero después se han hecho especializaciones por fuera? Claro, pero yo pienso que lo que hace un cocinero es la vida, la escuela de la vida, la práctica. Trabajé, hice mis prácticas en el Hotel Hilton, cuando existí aquí en la 33, con séptima, en el de Toa, hice varias prácticas, luego estuve en Canadá. Pero levantarse todas las mañanas, montar una estación en una cocina, tener sus salsas alistadas, porcionar sus carnes, todos los días hay que hacer lo mismo para estar listos para el servicio. Y eso es lo que forma un cocinero. No se arrepiente. Nunca. Si naciera, volvería a ser chef y cocinero. Yo soy cocinero, sí señor. Es cocinero a mucha honra, además se le ve por las calles de Bogotá, sobre todo en la zona T y por aquí en este sector. Así siempre vestido como estaba precisamente en esta entrevista. Pero hay una faceta de Harry que no se conoce y la vamos a divulgar esta noche aquí en el radar de Caracol. Su espíritu social, su corazón, su espíritu solidario. Recientemente usted, con otra serie de instituciones, donó una casita que ya está dotada, maravillosa, para un policía. Que la Gabriela allá en Bello, en esa tragedia, ese aludo, esa montaña que se vino, sepultó a sus dos hijitos por esas cosas del destino. Se salvó su mujer, la hija mayor. El policía durante 48 horas estuvo arañando la tierra para rescatar a esas dos criaturas, pero efectivamente están muertas. ¿Eso lo conmovió a Harry mucho? Mucho. Yo pienso que uno debe agradecer un poquito cuando le va bien en la vida. Es la manera como fuimos educados. La Fundación Corazón Verde tiene su evento famoso que es Alimentarte. Yo fui uno de los creadores donde nos reunimos todos en el parque y donamos el 35% de las ventas para una casa, para una viuda y para una huérfana. O unos huérfanos de un policía acá de una acción. La Fundación está cambiando un poquito y quiere ayudar a esos policías que han tenido también tragedias que no tienen que ser las viudas solamente. Y un día me llamó la directora y me dijo, le queremos dar una casa a este policía. Yo había donado una casa en un evento que hizo Camacol. Y me dijeron, quiere que sea para esta policía. Y sin dudar, le dije, esta persona nos conmovió mucho en diciembre con la tragedia del invierno del año pasado. Eso gratifica. Claro. Tiene su recompensa. Además es una tradición judía, ¿no? Sí, nosotros hacemos donaciones en nombre de las personas que se han muerto. Y se supone que el alma de esa persona llega más lejos. Harry, su próximo sueño. Porque este, el de Harry Sazón, ya está satisfecho. Así es. Bueno, yo cuando tuve 25 años, realicé mi primer sueño que fue Harry Sazón en la zona T. Estuvimos ahí 17 años y llegó el momento de rejuvenecerse, remodelarse, reinventarse. Que esto es la reinvención de Harry. Yo sueño todos los días, hago mis sueños, trato de hacer mis sueños realidad trabajando. Y me toca seguir soñando. Me toca soñar todos los días. Si no se sueña, no se llega a ninguna parte. Finalmente, una receta, su receta, la mejor receta. Me coges fuera de base, pero yo pienso que siempre trabajar con los mejores ingredientes. Uno de mis comensales un día me dijo, si vas a tomar trago, que sea el mejor. Y yo digo lo mismo, si vas a cocinar, que cocines con los mejores ingredientes. Buscar un buen aceite de olivas, buscar una buena sal marina, una pimienta fresca. Por ejemplo, me está llegando la pimienta del Putumayo, de cultivos de erradicación. Donde en Colombia estamos comenzando a sembrar pimienta. Y es un espectáculo la explosión de sabores en la boca cuando uno cocina con buenos ingredientes. ¿Y un postre? ¿Chocolate caliente? ¿Negro? Me encanta el chocolate. Tengo chocolate negro en la mesa de noche. Me quita la ansiedad, me ayuda a dormir. Energía. Me da energía, me cambia el genio. Es un placer el buen chocolate. Harry, muchas gracias y felicitaciones. Muy querido.